¡Sos! ¡Sos! ¡Somos lo que somos! Mira al héroe del mar, los peces lo quieren Mira al héroe del mar, estamos mucho más cerca Hola, 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 no la dejes pasar, esa es tu ola Hola, 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 héroe del mar, los chicos te dan olas, te esperarán En la orilla ya estamos contentos de que estés acá Te das cuenta en la particularidad, Eugenia, que es que también al lugareño por ahí no le gusta la playa con mucha gente O sea, estamos en un lugar indicado Está bueno, porque hay mucho espacio para no tener un lugar, ubicarte y no estar todos así como encimados Y Puerto Pirámides es una playa muy juvenil, allá vemos un grupo de jóvenes, hijos, sillas, iglú, carpita, todo, así que... Y de eso me hablabas también, lo que está allá es un paraviento Un paraviento, en principio te voy a dejar con este grupo y después vamos a pasar al grupo del paraviento Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Viste, claro, él me... Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te llamás? Bruno Hola, Bruno, yo soy Eugenia, ¿cómo va? Bien ¿De dónde sos? Casilda ¿Y qué haces por acá, verañando? Ajá, Santa Fe ¿Santa Fe? ¿Con quién viniste? Contame, enumerame a todos los que están Ella, él ¿Pero quiénes son? ¿Cuál es el vínculo? Mi mamá y el nombre de mi mamá Bien Está muy bien, está muy bien ¿Y por acá? ¿Cómo? ¿Y por acá? ¿Quiénes son? Amigos, tíos, ellos Ellos Ellos, bien Los tíos somos Los tíos ¿Te gusta la playa? Sí ¿Viste al agua? No, todavía no, estuve ahí, no, no estuve todavía Me tocaste un poquitito Sí Hola, ¿cómo te va? ¿qué tal? Mucho gusto Hola Tengo un dominio con los chicos Hace tanto que hago programas infantiles ¿Cómo se llama? Alejo ¿Hola Alejo? Ay, mirá, 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 vení, mirá, vení, vení, me muero Permiso, eh Perdón que interrumpa este momento No, pero está bien Mirá ¿Cómo se llama? Julia Julia está durmiendo La mamá ahí y el hermanito Ah, ahí está, durmiendo plácidamente En el iglú muy cómoda Bueno, también vemos que, ¿qué han traído a la playa? Perdóname, mate Tenemos la canasta Jugo Sanguchitos, galletitas Un poco de todo Qué molesto, ¿no? La televisión que llegó Están acá tan tranquilos Perdón, perdón Vamos a hablar ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Sebastián? Eugenia, mucho gusto ¿Qué tal, cómo te va? Bien No, nosotros somos de Madrid Venían mis hermanos a visitarnos de Casilda Así que hoy pintó un día espectacular Y le quisimos hacer traer a conocer Pirámide Así que los chicos ahí están encantadísimos Con la playa, con el lugar paradisíaco Se vinieron equipados, ¿eh? Se vinieron equipados Hemos venido a pasar el día Por lo visto salió un lindo día Así que aprovechamos a full Pregunta, porque no soy de la zona Pero hay un poco de viento O sea, que uno no se da cuenta Pero el sol después a la noche se debe sentir Así que, protector A full, todo es protector Menos los hombres que ya están con la piel Están más curtidos Están más curtidos Los niños, sí, protector Porque el sol no se siente por la brisa Pero está malo Malo, malo, malo Está despertando Bueno, nada Muchas gracias por la onda Sigan disfrutando Amigo, un placer Nos estamos viendo Buenas vacaciones Gracias Me gusta, me gusta porque la gente Tiene alegría, tiene onda Mati me manda con el micrófono Y me dice, anda Son todos tuyos Claro, entonces uno sonríe Viste y bien Y allá te voy a mostrar con respecto al paraviento Ahí tenemos, por ejemplo, un paraviento De 1, 2, 3, 4, 5 estacas Y bueno, y la necesidad de parar el viento Sobre todo en las playas Como las de Puerto Pirámides ¿Te das cuenta de una particularidad también? Los lugareños Entre ellos yo Que te he invitado a vos Amiga Es para precisamente disfrutar de estos lugares Es mucha la gente Es mucho el turismo Que viene invitado por la familia Bueno, recién lo veíamos, ¿no? Que una familia que vivía acá Y vino la familia a conocer de otro lado Así que está bueno Uno tiene este privilegio De vivir en un lugar turístico Y un lugar al que la familia Y a los amigos les gusta venir Porque no es que vivimos en un lugar Que si no, ni loco, ni a palo Voy para allá Vivimos en Chubut Vivimos en Treleu Puerto Pirámides Puerto Madryn Y el otro se escucha ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Claro, del otro lado Que quieren venir todo el tiempo Y bueno, así que bueno Te dejo con la familia A ver, vamos a ver esta familia Siga, siga, siga Hola, ¿qué tal? Me miran La familia me mira No sabe si correr al mar Si correr a los médanos Si correr por algún lado O, no sé, están ahí quietitos Vamos a hablar Hola, buenas tardes ¿Cómo les va? Hola, sacan fotos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Puedo? Pregunta importante, ¿no? Porque se pueden decir Que sí, que no Me voy a ubicar por acá A ver, a ver ¿Quién tiene ganas de hablar? Las chicas Las chicas, bueno Hola, yo soy Euge Me dicen, Eugenia ¿Vos cómo te llamás? Martina ¿De dónde sos, Martina? De Treleu ¿Y venís a esta playa seguido? No ¿No? ¿Te metiste al agua? Sos un poco tímida Sí, me metí al agua ¿Con quién viniste? ¿Al grupo familiar? Sí Hola, Leticia Leticia, ¿vos sos? De Treleu ¿Sos la madre, sos la tía? Soy la tía, la mamá y la tía de ella ¿Vos? Mamá de ella Mamá de ella ¿Tu nombre? Gladys Gladys, contame con qué se vinieron a la playa A ver, vinieron equipados por lo que veo Sí, mate Lo principal El mate vemos que está en el ranking número uno Mate, budín Bronceador principal Bronceador importantísimo Porque el viento uno no se da cuenta Y se va quemando Igual ya nos comimos un asadito, eh Ya nos comimos un asadito ¿En dónde le hicimos? Allá arriba ¿Allá arriba? Sí ¿Quién lo hizo? José Luis Ah, tenemos el hombre ahí José Luis que está sacando fotos Pero ha hecho el asado Bien, ¿no? ¿Dónde está el asadito? Acá en la panza Qué buena onda ¿Se trajeron veo acá también para calentar el agua? Sí, completito Todo completito Están equipados ¿Se van a quedar a dormir? No A pasar el día, nada Bueno, es una linda playa, ¿no? Porque hay mucho espacio Sí, espectacular Sí, sí Algo para recomendar a la gente que está mirando Para que venga ¿Qué le dirías de este lugar? Que es hermosa Es una playa muy linda Pueden disfrutar en familia El clima se presta porque está buena Bien Y por eso pueden comer un asadito, ¿no? También Para todo Bueno, muchas gracias Los dejo a seguir disfrutando Igualmente Y seguimos nosotros de recorrida Acá hay mucha gente que ha venido a disfrutar de la playa Un día increíble La verdad que Pirámide tiene muchas actividades para poder hacer Y nosotros vamos a seguir hablando con la gente Y disfrutando de este lugar Y yo quiero un mate A ver si consigo un mate Esa es mi misión a partir de ahora Como veo, la playa tan linda No solamente la gente disfruta, ¿no? Del sol, del relax Y sobre todo de la vista, ¿no? Porque ¿Qué me estás queriendo decir? Eso te estoy diciendo Mira eso, por favor Mira al héroe del mar La gente lo quiere Es el comentario del perro ¡Guau! ¡Qué buen lugar! Mira al héroe del mar Y el sol está más cerca Familia numerosa La misión de Eugenia Obviamente de una tarde espectacular Y especial Para disfrutar de la playa Es, bueno, alzarse con algún que otro mate Estábamos buscando alguna familia numerosa Que precisamente correrá más de un mate Y la encontramos Y creo que hemos visto una Vamos a ver si me convidan un mate Me dan miedo Me están mirando Mirá, Darío, que están mirando todos para acá Mirá, ahí están mirando Saluden Saludan todos Todos Ahí está Me dan miedo Pero vamos O sea, nos vamos a trepar por encima del parabiento Y vamos a ir a buscar un mate ¿Sí? Ahí vamos Y ahí suena Vamos, misión imposible No, vamos como si nada Como que vamos a ir para otro lado Como que vamos rumbeando para allá No, 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 no No, 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 no No, no huyan Empiezan a dispersarse Porque están levantando todos Se mueven Es muy divertido verlos No, mirá, Darío Vos se des cuenta Que estamos yendo para otro lado Todavía igual, Darío No te vas a chocar con ninguno de ellos Ninguna carpa Ninguna iglú Nada Bien Vamos para allá Vamos para allá Y en este momento Saludamos Pará, salvamos de lejos Adiós Adiós Y cuando yo cuente tres Vamos a encargar para aquel lado Uno, dos, tres Ahora vamos Ahí está Ahí está Llega Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Permiso Tenían re ganas de que nos acerquemos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo les va? ¿Cómo es su nombre? Juan Manuel Eugenia Juan Manuel, un gusto ¿De dónde es? De Vallablanca ¿Vino con la familia? Con la familia No, la familia me trajo a mí ¿Cuántos son? Un montón Todos somos mis señores Son una banda, ¿eh? Sí Sí, además son de acá Yo tengo una misión A ver si usted me puede ayudar Necesito conseguir un mate Esa es mi misión Tomar un mate ¿Habrá un mate por acá? ¿Hay mate? Ah, pero mira Se hubiera sabido Vamos, mira Está preparando el mate Vení Permiso, permiso Porque conseguí ¿Quién me va a dar mate? Mirá ¿Quién me va a preparar un mate? ¿Mate? Ahí está Hola Vamos a prepararle el mate ¿Cómo se llama? Valentino Hola Valentino ¿Cómo te va? ¿Me vas a dar un mate? ¿No? Los chicos son tan sinceros Eso es lo que me gusta ¿Y un mate rápido? Sí Ah ¿Cómo te va? Mira, mira Saluda a la cámara Saluda a la cámara Saluda a la cámara No hablamos ¿Vinieron hoy todo el día a pasar? Sí, a pasar el día Y se van a quedar hasta El día que es de acá ¿Y quiénes no son de acá? Nosotros dos Él y ellos dos Nosotros vinimos de Bahía Blanca A pasar año nuevo Con el resto Que son de acá De Puerto Madryn Y de Trelew ¿Y qué les gusta De este lugar De esta playa? La tranquilidad Lo grande Lo cómoda Lo limpia La verdad que es hermoso El lugar Me gustó el tema que tocó Lo limpia Así que cuando se van de acá Calculo que van a dejar el lugar Por supuesto Todo en bolsita Lo llevamos y lo tiramos En la casa Me gustó La ecología Hay que cuidar Los lugares lindos que tenemos Bueno, parece que mi misión Va a llegar a su fin Me voy a tomar un rico mate Estoy tranquila Por allá veo que están haciendo Un poco de arte Con la arena Momento En este preciso instante Tal cual como lo decía Me lo quería María Eugenia Molinari Está tomando un mate Tome Tome tranquila Ahora sí Muy bien Primer mate La familia O sea, a ver ¿Cuántos apellidos hay acá? Pero la familia en general ¿Quiénes son? Familia Rueda Paredes Mansalves Palmieri Suficiente Esa es la guía del teléfono Me está relatando Pero bien ¿De Trelew Ustedes? Sí En la familia Algunos son de Madrid Y otros son de Trelew Bien Y dicen que Mirá Yo te cuento cuál fue la idea De traer a María Eugenia Para que conduzca con nosotros Este verano el programa Y bueno Quería que le cuentes a María Eugenia Sobre las bondades De la Patagonia De Chubut Y de Trelew En particular ¿Yo? Sí Sí Porque cuando me dijo a mí ¿Para qué querés que vaya? Y yo le dije Mirá Me gusta mucho Vivir acá y demás Pero quiero que Otra Trelewense Le comente sobre las bondades De nuestra ciudad Y nuestra zona María Eugenia Y creo que es lo lindo Lo amable que somos Lo limpia No, no sé Vos sos Trelewense también, ¿no? Sí, pero no ¿Quiénes podemos hablar De la facha De los hombres Trelewenses? De nada De la noche Trelewense ¿Por qué no? Y de la noche Chubut La noche Chubutense En Madrid En Pirámides ¿Qué hacemos? Acá está bueno Para pasar el verano Están lindos los días Lo que no hay Muchos bolichos Acá en Pirámides Pero está bueno Bajar a la costa A la noche Hay fogatas Qué bueno Nos quedamos, ¿no? La juventud Y la zona se encuentra Claro, eso es verdad Los primeros días de enero Vienen todos los chicos acá Y hacen tipo A la noche fogatas Nos ponemos a cantar Se ponen a guitarrar Los chicos ¿Cuál es la edad promedio De un chico? Gente grande también Vienen de todas las edades Se ponen a cantar Adolescentes Adolescentes Me parece que entramos Dentro todavía El target para nada Bueno chicos Muchísimas gracias Y a seguir disfrutando Y gracias por compartir el mate Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!